Con esta ceremonia de inauguración se da oficialmente inicio a esta nueva gestión escolar. Para mí la docencia, aparte de ser un espacio de trabajo para proponer y compartir todo lo que esté a mi alcance sobre artificios del álgebra, o develar la parte lúdica de la geometría, es también un espacio para interactuar en ideas, para escuchar y comprender los dilemas de la vida. En este viaje no puede faltar en mi equipaje, mis apuntes, la planificación, la tinta, el ordenador, el registro, pero sobre todo mis herramientas psicológicas para generar autocontrol y tolerancia, estimular predisposición y motivar a pesar de todo. ¡Gracias!